Lo sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado Yo quiero comenzar una serie nueva y la hemos titulado La restauración de la familia, levante su mano y dígalo Y le voy a hablar específicamente hoy acerca de la ley, orden y límites ¿Qué le quiero decir con esto? Comience a escribir Entonces para predicar un mensaje de restauración de la familia Primero tenemos que saber cuál era la intención original de Dios para con la familia No se puede predicar un mensaje de restauración si no se sabe cómo era el principio Entonces en los días que vivimos Dios está restaurando todas las cosas Y una de las cosas que está restaurando es la familia Todos levanten su mano y digan la familia Ahora mire esto, después de la caída del hombre Todo se salió de su orden Todo se salió de su límite Todo se salió de su ley Después de la caída del hombre Y estamos viendo una sociedad que está redefiniendo lo que es el matrimonio Lo que es la familia Lo que es un padre Lo que es una madre Si usted hoy no es una persona que tiene una figura linda Si usted no es una persona que se cuida mucho y viene a ser modelo No es buena madre Esa es la redefinición del mundo La redefinición de un padre Aquel que sale como el que levanta pesas Y el que sale mostrando músculo Ellos tratan de redefinir algo que Dios no lo define así Aún nuestra cultura define las cosas diferentes Entonces cuando hablamos de todo esto La educación Han cambiado el concepto de la perspectiva de Dios Y esto ha traído una crisis en la familia ¿Por qué? Porque no todo el mundo está juzgando De acuerdo a la experiencia que tuvo en la casa No juzga y decir esto es lo que es un esposo Y el Señor me habló ayer Y el Señor me dijo La mayoría de mujeres no saben cómo ser mujeres O no saben cómo tratar a un hombre Y la razón es porque nunca lo vieron Nunca saben cómo hacerlo La mayoría de hombres tampoco saben cómo tratar a una mujer Entonces yo les voy a enseñar esta serie Y les voy a enseñar desde el punto de vista De una concepto, perspectiva o pensamiento del reino de Dios Les voy a hablar desde una perspectiva de la mente de Dios Y tres, desde el punto de vista de la escritura Vamos entonces al libro de Génesis capítulo 1 verso 1 Y vamos a comenzar con Dios Levanten todos sus manos y digan Dios Dios Dígalo más fuerte Dios En toda la escritura Dios se introduce el mismo Porque todo comienza con Dios No comienza con nosotros Comienza con Dios Todo en la vida comienza con Dios Entonces la familia viene de Dios Proviene de Dios Es un diseño de Dios Y todo de Dios Entonces en el principio creó los cielos y la tierra Y verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Por qué? Entre el capítulo 1 y el versículo 2 Escurrió lo que se llama la rebelión de Satanás Pero dice en capítulo 1 verso 20 en adelante Que todo lo que Dios hizo fue bueno Digan todo bueno Fue bueno Entonces ¿Por qué dice que la tierra estaba vacía? Porque ya había ocurrido ahí la rebelión Entonces todo lo que Dios hizo fue bueno Y esto fue lo que Dios hizo Dios puso en todo lo que creó Al mar, el cielo, la tierra, el sol, la luna Los elementos, el hombre, la mujer Puso tres cosas Le puso una ley Le puso un orden Y le puso fronteras o límites Al mar le dijo Tú no te puedes pasar de aquí Entonces entendiendo esto Lo primero que puso fue la ley Y la ley no es otra palabra Defino que es la ley La ley es la palabra de Dios La ley es la palabra de Dios Si no tuviésemos la palabra No supiéramos cómo juzgar lo correcto y lo incorrecto Si no tuviéramos la palabra ¿Cómo usted sabe que eso es malo? ¿Cómo usted sabe que eso es bueno? Y Dios nos dio una ley Y le dijo al hombre Cuando se come de eso Ciertamente vas a morir Entonces hay una ley Si comes eso te va mal Si no lo comes te va a ir bien Entonces Dios puso ley Diga ley Entonces la ley es la palabra Donde no hay ley La gente hace lo que quiere Cuando no hay ley La gente se revela Y hace lo que le da la gana Entonces Proverbios 14.12 Dice así Proverbios 14.12 dice Entonces hay caminos Que al hombre le parecen derechos Pero Su fin Es camino De muerte Esta es la forma Que yo quiero ser esposo Esta es la forma Que yo quiero ser esposa No me importa Dios dijo Hay una ley Hay una ley Y tú no te gusta Hay un problema Entonces Dios Hay cosas que nos parecen No, no, no Pero esta es la forma correcta Pero no es la correcta Entonces ¿Qué le está diciendo? Que el camino termina en destrucción Cuando no hay ley No hay orden Y cuando no hay orden Hay lo que se llama Vivir lawlessness Sin ley Es hacer lo que nos da la gana Entonces Cuando usted rechaza la ley Siempre va a haber caos En tu familia Anote esto Cuando no hay ley En casa Todo está fuera De su lugar Cuando no hay ley En casa Todo está fuera De su lugar ¿Por qué? Porque Dios puso la ley Entonces no es que me sienta bien No es que no me gusta Entonces Hoy la gente dice Que tú estás tratando De controlarme Esto es control Llámale control Que vas camino a la destrucción Porque si te parece Que la ley de Dios La palabra Está mala Y le llamas control Tienes un problema Entonces todo el mundo ¿Cuál es el propósito Por lo cual Dios da una ley? O da su palabra Anótelo La primera El propósito es Para prevenir Rebelión El propósito de la ley Es para prevenir rebelión Usted no le pone una ley A tus hijos Te van a meter cervezas En casa Si no le pones ley A tus hijos Te van a meter Pornografía en casa No le pones ley A tus hijos Y van a hacer Lo que te da la gana Y estás creciendo Unos rebeldes Ponle ley La ley Es para prevenir Rebeliones En la casa En el hogar La familia Número dos Para prevenir Para prevenir Que algo malo Suceda No estoy tratando De controlarte No estás tratando De controlar A tus hijos Es para que algo malo No le suceda Y quien pone la ley La cabeza La cabeza Pone la ley Esta es la gente Que va a entrar Esta es la gente Que no va a entrar A mi casa Esto es lo que se puede hacer Esto es lo que no se puede hacer Entonces Dios dice Quiero ley Lo segundo es orden Todos digan orden Dígalo fuerte Entonces que es el orden Se lo digo lo que es el orden Anote Que es orden El orden Es el camino correcto Para hacer lo correcto La libertad Que Dios Nos ha dado No es para hacer Lo que nos de la gana La libertad Que Dios nos ha dado Es para hacer lo correcto Entonces le voy a decir Una cosa Miren los jóvenes Quiero ver los jóvenes Levanten la mano Los jóvenes Hay unos ahí De 80 Que levantaron la mano Ya Yo sé que en fe Pero yo estoy hablando No de fe Sino la verdad Levanten la mano Jóvenes Anoten esto Los jóvenes Tienen que discernir Entre la preferencia Y lo correcto Hacer lo que usted prefiere Su preferencia Hacer lo que usted prefiere Hacer lo que sus sentimientos sienten Hacer lo correcto Es lo que dice la palabra Vamos acá Mire acá Pregunta Cuando nosotros discernimos Entonces Hacer lo que uno prefiere Siempre Usted va a comprometer la verdad Y va a pagar un precio Si usted se va por lo que siente Eso va a preferir Pero si usted se va por hacer lo correcto Dios le va a respaldar Entonces Cuando venimos nosotros Al orden Nos Hay gente escogiendo Jóvenes Escogiendo Una buena mujer Pero no es importante Una buena mujer Una mujer de Dios Pero yo quiero un buen marido No basta un buen marido Es un hombre de Dios Y que es un hombre de Dios Es el sacerdote de la casa Es el proveedor de la casa Es el Sigo, sigo Es el padre de la casa Entonces la mujer Es la esposa de la casa Es la madre de la casa Es la que ayuda en la casa Etcétera, etcétera, etcétera So Muchos jóvenes Están buscando Preferencia Porque las hormonas Están calientes Cuando escoges en el espíritu Vas a ver Lo correcto ¿Cuál es lo correcto? Un hombre de Dios Un hombre que ama a Dios Un hombre que es sacerdote Un hombre que busca a Dios Un hombre que pone a Dios primero Un hombre protector Un hombre proveedor Un hombre que trabaja Cuando besa a la mujer Una mujer que ora Una mujer que busca Una mujer que pone a Dios primero Una mujer ayuda idónea Una mujer que está ahí al lado Esa es una mujer de Dios Pero si vas a las preferencias Los años cambian Y el cuerpo cambia Y las preferencias cambian Porque aquella con la que te casaste Que era una botellita de Coca-Cola Ahora no sé si eres Coca-Cola O un galón viejo Denle un aplauso Dile que está al lado Busca la voluntad de Dios Escoge hacer lo correcto Y Dios te va a respaldar Por largo tiempo La iglesia dice amén Esta palabra es para ti Entonces el orden Todos gritan orden Orden Entonces Dios puso Ley, orden Dios dice Yo quiero que el orden Es escoger La manera correcta Hacer lo correcto No me hagas cosas Fuera de orden Entonces cuando se hacen Las cosas Fuera de orden Se llama desorden En la familia Y anote esto El estrés Es el resultado Del caos Y el desorden Y le voy a poner un ejemplo ¿Cuántos de sus hijos Usted va a su cuarto Y hay un Un calzoncillo en la entrada Un underwear En el baño Una camisa rota Colgando en el baño Todo regado En el cuarto ¿Cuántos han estado Ahí en su cuarto? Ese es el resultado De lo que hay Adentro en el corazón Dios no nos diseño Para vivir en caos Dios no nos diseño Para vivir en desorden Dios es un Dios De orden Señor Dios nos enseñó Para vivir en orden Entonces usted ve Un lugar donde hay Mucho desorden Espiritual Emocional Usted se siente Estresado Usted entra y ya se siente Estresado ¿Cuál es el propósito Del orden? Vemos la El propósito De la ley ¿Por qué Dios puso ley? Para prevenir rebelión ¿Por qué Dios puso ley? Para evitarte Que hagas algo equivocado ¿Por qué Dios pone orden? El orden es para evitar Caos y confusión ¿Cómo comienza el orden De Dios en la familia? Con la cabeza Dios no pone primero Los pies Dios pone una cabeza Si en tu familia No hay un cabeza Hay desorden ¿Y quién es la cabeza? Pastor, el jefe Aquí todo el mundo Tiene que saber Cuando usted va a una casa Siempre yo me refiero A la cabeza Porque yo reconozco Que la autoridad De esa casa Está sobre la cabeza Dígan amén Las hermanas El segundo El segundo propósito Del orden Es para traer vida Amén La meta final Del orden En una casa Familia Iglesia No es el orden Es lo que trae El orden So el orden en tu matrimonio Es para que haya vida en tu matrimonio Cuando te sometes O cuando haces las cosas correctas Hay vida Y número tres El propósito del orden es establecer paz Donde hay orden en una casa Hay paz Salmo 133 Mira como bueno Y cuan delicioso es habitar en armonía Juntos en armonía Verso 2 mira Y es como el ven óleo Sobre las patas primero Viene la cabeza primero La bendición siempre viene sobre la cabeza Primero Y todo lo que está en orden con la cabeza Ahí viene la bendición Muchos de sus hijos no han sido tocados Porque su vida está en desorden Porque el chorro le llegaría a tus hijos Si estuviera sometido a la cabeza Las oraciones que hacemos por tus hijos No los toca Porque tú estás fuera de orden Si quieres que tus hijos sean salvos Métete en orden Sé la cabeza de la casa Sé el sacerdote de la casa Y mujer alíñate con la cabeza Entonces alguien dice Hay gente tomando posiciones Que no le pertenecen Entonces cuando hablamos de esto Viene sobre la cabeza Dios me bendice a mí primero Y lo bendice a ustedes En tu casa Dios bendice a tu esposo Y bendice a la familia Porque Dios bendice la cabeza Cuando la cabeza no está alineada con Dios No hay chorro que le llegue a la familia Estamos acá en la iglesia Entendiendo todo Digan ley Orden Y diga fronteras Ok la frontera que viene Número uno ley Orden y frontera Dios las puso a la familia Dios las puso al hombre Dios se las puso a todo el mundo Se las puso aún a la tierra A la luna A las estrellas Y aquí viene ¿Qué significa fronteras? Es una Escúcheme Restricción Un límite Que Dios nos pone Para permanecer En el lugar Donde nos puso Es una restricción Es un límite Para quedarse En el lugar Donde nos puso Dios le dijo Adán Estos son tus límites El día Que comas este árbol Vas a morir Le puso un límite Le puso una restricción ¿Cuántos de ustedes Han ido a un área Donde dice Área restringida Levante la mano Área restringida Inclusive cuando va manejando Dice Restricted area Para vehículos locales Para vehículos locales ¿Qué significa eso? Que si usted lo pasa Hay un riesgo Que si usted pasa ese límite Hay un riesgo Entonces Ese riesgo Ese riesgo Es por estar Fuera del lugar Que Dios Lo puso Hola Mi nombre es Omar Omar Colina Ella es mi esposa Luis Elis Hemos estado casados Por 14 años Habíamos pasado Por una situación Bastante difícil A causa de mi infidelidad Y le había herido Mucho su corazón Y bueno Habíamos decidido Habíamos decidido Separarlo El divorcio estaba listo Esa era la única vía Que veíamos Que era la solución Había un corazón Muy endurecido Un corazón Muy dolido Había muchas heridas En el alma Pero que A la vez También sabía Que Dios tenía el control Y yo le decía Señor Que yo no Yo no me merecía Pues tener un hombre Que no me valorara Que no me respetara Pero entendía A la vez Que si él no amaba Primeramente al Señor Tampoco podía amarme A mí como esposa Y no había amor Pues yo me preguntaba Mil veces Y no No había amor Mi corazón No sentía amor Pues mi corazón Estaba totalmente Endurecido Yo decía No lo puedo perdonar Ya no quiero más nada De él Es el papá de los niños Y ya Nos quisimos divorciar Y ya teníamos Todo preparado Teníamos todo en la mesa Habíamos hablado Con los abogados Ya teníamos Incluso las citas Que yo iba a ver A las niñas Y las citas Y las fechas Que ella iba a ver A las niñas Ya teníamos todo compartido Ya teníamos todo claro Ella con su abogado Y yo estaba hablando Con el mío Pero yo le creía A un Dios A un Dios vivo Y el Señor me quebrantó En ese momento En el trabajo Y él me decía Que él estaba al control Que estaba al control De todo Y bueno Yo sentí una paz En mi corazón Yo sentí una paz En mi espíritu Que yo no había sentido antes Y bueno Yo estaba tan convencido De que Dios iba a hacer algo No sabía en qué momento Pero yo sabía Que ella tenía Su corazón herido Y yo sabía Que Dios iba a tratar Con mi vida Al igual que iba a tratar Con la vida de ella Pero que no era La voluntad del Señor Que nosotros nos separáramos Y sirviendo en la iglesia Los pastores Que estaban en ese momento Los pastores Rodríguez Los pastores Rodríguez El Señor a través de ellos Les dijo Hay una pareja Que está a punto De separarse Hay una pareja Que está a punto Del divorcio Que tiene los papeles Ya con los abogados Y todo Esa pareja Yo quiero que se ponga de pies Entonces yo vine Me puse de pies Y ella me siguió Yo le decía Señor Bueno Esto es una confirmación Porque nadie más sabe Por lo que estamos pasando Y bueno Luego de allí Recibimos la palabra Sirviendo Empezamos a ver El corazón transformado El Señor me mostraba Como que Está en mis manos Pero tienes que dejar Que sea yo quien lo moldee No tú por tu fuerza Porque por mi fuerza No lo podía yo cambiar Y yo pude ver Después de eso Que mi esposa Ya no era la misma Que ella estaba siendo diferente Entonces yo sabía Que el Señor Estaba transformando Nuestra vida Nuestro corazón Porque yo también Tenía un corazón Que no sabía Cómo tratarla Un corazón Que lo que hacía Era daño Pero hoy por hoy Puedo decir que Tengo un esposo Restaurado Un esposo Que primeramente Le sirve al Señor Y que tiene un amor Genuino Pues que ya no Está un corazón De piedra En su corazón Sino un corazón Con el amor Que solo Dios Nos puede dar Que no nos puede dar El mundo Solamente el Señor Puede hacerlo Después de un año Nuestro matrimonio Ha sido totalmente Renovado Restaurado En el amor de Dios Y para la más grande Gloria de Dios Hay matrimonios Que vienen a nosotros Oramos por ellos Son matrimonios Restaurados Tenemos hoy por hoy Una casa de paz Tenemos 15 discípulos Y vamos a seguirle Sirviendo al Señor Porque al fin del cuento El Señor es el que Restaura vida Restaura matrimonio Y restaura Y sana Y liberta Entonces a Él Sea toda la gloria Y toda la honra Bendiciones Que poderoso Fue lo que Dios Acaba de hacer Yo le voy a pedir A usted mi amigo Si me está viendo Y usted nunca le ha entregado Su vida a Jesucristo Que tal si usted Repite esta oración Conmigo Y alguien dice Por qué Porque la Biblia dice Que todos los hombres Somos pecadores Que la paga De este pecado Es la muerte Más la dádiva El regalo de Dios Es la vida eterna Si usted muere hoy El futuro no lo es prometido A menos de que usted Tenga a Jesús No sabe lo que va a pasar mañana Y si usted nunca Le ha conocido a Cristo Y ha tenido una relación Con Él Y no que tenga una religión Sino una relación Con Cristo Repita esta oración Conmigo Diga Padre celestial Yo reconozco Que soy un pecador Repita Reconozco que soy un pecador Me arrepiento De todos mis pecados Confieso con mi boca Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Creo con todo mi corazón Que Dios el Padre Lo resucitó de los muertos Amén Si usted hizo esta oración Con nosotros Muchas gracias Bendiciones para todos Y quisiera decirle Usted puede ir a nuestro A nuestra página De internet Ahí usted va a encontrar Mucho más información De prédicas Enseñanzas Libros Que van a transformar E impactar su vida Y si hay personas Que me están viendo Los cuales están en casa Y usted nunca ha sido Usted necesita oración Por sanidad en su cuerpo Liberación en su alma Levante su mano Y Padre Yo declaro sanidad Total sobre ese pueblo Declaro liberación Sobre ese pueblo En el nombre de Jesucristo Reciba ahora Amén Y amén Bendiciones Hasta la próxima ¿Cuál es el propósito Original de la familia? ¿Cuál es su asignación En su familia? Las respuestas A estas preguntas Las puede encontrar En el libro Del apóstol Guillermo Maldonado La familia Feliz Este libro Revelará la verdad Acerca de hombres Y mujeres Les mostrará Cómo enriquecer Su matrimonio Entre ellos Los guiará A encontrar El verdadero propósito De Dios Para su matrimonio Por una donación De 40 dólares o más Usted recibirá el libro La familia Feliz Más la serie completa En DVD De La restauración De la familia Llame ahora 877-244-5377 O visite Tienda.elrejesus.org El criterio Para estar en el ministerio No es la educación No es el tener Un título universitario No es haberse graduado Del instituto bíblico El criterio Para estar en el ministerio Es ser ungido Por el Espíritu Santo Es el empoderamiento Del Espíritu Santo En un encuentro Con el Espíritu Santo La gente es cambiada Sanada Liberada Transformada Cristo nunca mandó Sus discípulos Basados en el conocimiento Que tenían Sino basados En el empoderamiento Por eso dijo Esto no es una necesidad Que ustedes reciban El bautismo Del Espíritu Santo Bienvenidos a Elreyjesus.tv La nueva forma de accesar Lo sobrenatural Desde cualquier lugar Con elreyjesus.tv Tendrás acceso A nuestra librería De videos En cualquier momento Podrás ver Tus prédicas favoritas Adoración Conferencias Y programación original Todas las veces Que quieras Y así ser Continuamente renovado Por el poder Y la presencia De Dios Puede ser Desde tu casa En tu televisor Tu computadora O en tu dispositivo Móvil favorito Hay un plan De suscripción Para todos Elreyjesus.tv Es tu pase De acceso Total Para recibir La revelación Sobrenatural Que quieras Cuando quieras Virtualmente Desde cualquier dispositivo Conectado Al internet Puedes escoger El plan Que quieras Y actualizarlo En cualquier momento Así que Para qué esperar Suscríbete hoy Al plan gratuito Y accesa TV Sobrenatural Los encuentros Sobrenaturales Están estremeciendo Las naciones E impactando vidas Con milagros Liberación Y salvación Nuestros socios Apoyan centros De salud Dan comida A los hambrientos Visten a los necesitados Tal como Jesús Nos mandó A través de las Transmisiones En radio Televisión Y redes sociales Más de mil millones De personas Han sido impactadas Por el poder Sobrenatural De Dios De todos estos muchachos Les estamos dando Juguetes Comida Yo quiero darle Muchas gracias A ustedes Por sembrar En este ministerio Y sembrar En estos niños Muchas gracias Bendiciones Estos niños No tendrán a nadie Que les ministre El amor de Dios A no ser por este ministerio Gracias por que Apoya este ministerio Que Dios los bendiga Llame al 877 244-5377 O registres en línea www.elreyjesus.org Diagonal Socios El programa anterior Fue pagado por amigos Y socios Del apóstol Guillermo Maldonado Y el ministerio Internacional El Rey Jesús El Rey Jesús